Desde hace aproximadamente un par de semanas estamos comentando aquello de que la clave está en los máximos de 2014 en los 11.249, teniendo en cuenta que en la sesión del 2 de marzo el precio marcaba un máximo en los 11.239,8 puntos y desde ahí se giraba la baja. Con ello ha quedado claro que existe una zona de resistencia muy importante en los máximos de 2014, si es que todavía teníamos alguna duda de ello. Si en el corto plazo perforaremos el soporte de los de 1900 y 1920 para buscar niveles de precios cercanos a los de 1600, es en mi opinión lo de menos. Y no es tan importante si tenemos en cuenta que una caída hacia los de 1600 puntos implicaría corregir un 38,2 el impulso alcista de los mínimos de enero, o sea, lo mínimo esperable. Lo realmente importante en términos de medio y largo plazo está en superar los máximos de 2014, pues solo así estaríamos dejando atrás, por fin, el amplio y largo lateral en el que sigue encajado nuestro índice desde finales de 2013. El resto de Europa dejó atrás el lateral tras superarse los máximos de diciembre, pero el IBEX 35, por culpa de los bancos y sobre todo de Banco Santander, se quedó bastante rezagado.